Buenos días a todos, muchas gracias por venir. Hace unos días ya ha presentado esta edición de cortas de aquí y de allá, las asociaciones AMAFEST y AMA, Asociación de Medios Audiovisionales del Vinalopó. Y bueno, pues de nuevo estamos hoy aquí para apoyarlos desde la Concejalía de Cultura y bueno, nos contarán algo más. Me acompañan por un lado José Montero y por otro lado a mi abuelo, el pastor, perdón. Y bueno, pues ellos nos van a contar un poco más. Sí, que siempre las tú más. Sí, vale. Bueno, pues sí, vengo en nombre de Caixa Petre, en representación de Caixa Petre, entidad cuya obra social contempla, como una de sus principales misiones, contempla el desarrollo de la cultura. Entonces, dentro de la obra social de Caixa Petre, que está lo que es la cultura, la tenemos muy, 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 como uno de nuestros principales objetivos. El desarrollo de la cultura, el procurar que la cultura llegue a todos, no solamente, es a la cultura en todos sus ámbitos, y a todos los ámbitos de las poblaciones del dais de Petre, que es donde se desarrolla la actividad nuestra entidad, de Caixa Petre, es uno de nuestros principales objetivos, para orgullo precisamente de nuestros socios. Por ello, el contribuir con esta semana de cine, que para nosotros lo consideramos dentro de este ámbito de la cultura como un hecho muy importante, pues lo que nos permite es trasladar la sensibilización que tenemos en la entidad para el ámbito cultural. Ello por cuanto que los objetivos de esta semana de cine, pues son para nosotros muy importantes, como es el hecho de conseguir unas agrupaciones, uniones de personas que están muy sensibilizadas, muy interesadas en el ámbito del arte cinematográfico, el potenciar a los nuevos talentos locales, las posibilidades a los talentos locales, el permitir o el proyectar estas sesiones de cine de calidad, en fin, consideramos que es un momento, es una circunstancia en la que tenemos que contribuir, y por ello estamos ahí. Hola, buenos días, gracias a todos por venir. Yo venía también un poco a agradecer el apoyo por parte de las instituciones y de la obra social de KSB3R, y también veníamos a contar un poquito el programa que tenemos de actividades, que ya comenzábamos hoy, pues por refrescar un poco la memoria, porque a la otra hora ya teníamos el cárter ganador, que hicimos un concurso, y hemos considerado que a nivel informativo podía ser un pequeño apoyo para que la influencia de público fuera un poco mayor. Entonces os cuento un poquito la programación, y bueno, empezamos esta noche, esta tarde, en el centro de Cocence, en Petrer, con una charla, vamos a hacer la semana de cine, nos abarcará desde hoy hasta el miércoles que viene, y el jueves y el viernes tendremos las proyecciones en el centro de Castellar. Hoy tenemos una charla que es la música en el cine, la voz que sentimos pero no escuchamos, que la dará la Montoya, como decía, en el centro bocense, en Petrer. El próximo lunes, día 7, en el centro cultural del Teatro Cervantes de Petrer, que está en la calle Carreras San Bartomeu, a la espalda del teatro. Bueno, tendremos una charla de Petrer y también Pablo Maestres, que es el videoclip y el spot publicitario desde dentro. Un chico que está haciendo trabajos con gente a nivel de David Beckham o Justin Bieber. Un chaval que está aquí al lado, queríamos que leerais su trabajo y que se dieran poco a conocer su obra, que a veces, como decía, ella está un poco oculto y da a conocer los talentos que tenemos por aquí escondidos. Y consideramos que va a ser una charla muy interesante. El martes, día 8, también en el centro cultural de Petrer, tendrá a Francisco Manuel Martínez Guardiola, que es el presidente de la Asociación de Diputación Científica de Elche y Alicante. Y hará una charla que es ciencia en pantalla de los Simpson al Big Bang. Él es doctor en física y destripará algunos entresijos de la ciencia y del cine, tanto en la televisión como en el cine. Y una charla que ya el año pasado se hizo una parecida, pero que está llegada a ser mejorada y también muy interesante. Luego, el miércoles, ya en la Fundación Pau Rides, aquí en ELDA, a través de la Concejalía de Relaciones con las Universidades, que también agradecemos a Belén en su colaboración, y a la sede universitaria, va a venir Pepa Blanes, que también es una chica de ELDA, está trabajando en la SER, tiene un programa de cine y de crítica de cine en la SER, y nos hará una charla que es crítica y periodismo cinematográfico. Esto será en Pau Rides. Hemos, como os hablaréis, hemos dividido actividades entre ELDA y P3, para que intentare ir abarcando un poquito el asunto. Las proyecciones serán, como siempre, en el Teatro Castelar, jueves y viernes. Todo lo que estoy hablando son entradas gratuitas, para que la gente pueda venir sin ningún tipo de apuro económico. Y poco más. Cierro que Pepa Blanes formará parte del jurado, desde hace un par de ediciones, hemos considerado que el jurado debe ser ajeno a la propia organización, ya que muchos de los componentes somos o trabajamos realizando también el jurado. Entonces, te limitaba el poder presentar. Los jurados este año va a estar formado por Javier Ballesteros, que es el director del Festival Internacional de San Juan. Israel Zil, que está en el aula de Cine de la Universidad, es el coordinador. Y, como decía, Pepa Blanes, que es un periodista que le está consiguiendo unas gotas de popularidad bastante importantes a través de la cadena SER. ¿Qué más deciros? Que os invitamos a todos a charlas, van a ser muy interesantes, al teatro. Este año hemos recepcionado unos 200 puertos de toda España. Y, a nivel local, hemos recibido 10 trabajos. En principio, se proyectarán todos los trabajos de nivel local, porque el tiempo lo va a permitir, creemos. Sin embargo, hay puertos de allí. Obviamente, pues, emocioné que hacer una preselección para presentar al jurado, que se proyectarán 8 puertos. Hay trabajos muy interesantes, de realizadores ya consagrados, que aún siguen trabajando en el formato pequeño. Y poco más. Agradecerle el avalentamiento, tanto de Elda como de Petrer, que ha cedido los espacios, a la obra social de Caixa Petrer. Y luego, pues, nuestros colaboradores. Aquí hemos traído también una pequeña muestra, que aunque no ha venido ninguna cámara de televisión, que es, también estamos intentando, pues, integrar este trofeo como algo ya que se quede para las culturas ediciones. Es una hormona de zapatos, está pintada a mano, cada año diferente, más o menos. Y la verdad es que es un trofeo que consideramos que, dada la zona en la que vivimos, pues, también queremos potenciar un poco el que, la industria y todo esto, pues, como si, vamos a dar un apoyo invitado a los patrocinadores privados, también. Y luego, pues, eso que ya, pues, comentar a los colaboradores. La Elda, sede universitaria, la Universidad de Alicante, Fundación Pau Rides, PIMA, la asociación de guitarra, que también nos financian un premio de la Universidad de Sonora. Alejandro Ingeniería y Long Days, son los responsables de la fabricación del trofeo. Y luego la asociación de películas científicas de Elche y Alicante, que también nos ayuda bastante con el tema de las charlas. Yo creo que invitaros a todos, esta noche a las 8 y media, Centro Cofense, Alba Montoya, la música en el cine, y ya a partir del lunes, seguimos con las charlas. ¿Cuántos trofeos hay en total? ¿Cuántos entregan? ¿Cuántos premios? Hay 10 premios. Son 5 categorías. Si queréis hablar de ello, está mejor corto, mejor director, mejor interpretación. Luego tenemos el que hemos traído, que es premio del público, que es el que suele hacer más ilusión en el realizador. Y luego nos faltaría uno, que era mejor banda sonora original, que es la que falla la asociación de PIMA. Con Pepe para ya la cabeza. Son 5 categorías, aquí y aquí. O sea, 10 trofeos. ¿Y el premio es el trofeo? El premio es el trofeo y una entrega metálica de 100 euros. Si queréis alguna pregunta más. Luego, el jueves y el viernes ya son los cortos de aquí. Aquí los cuáles, ¿no? Sí, el jueves se proyectan los de aquí y el viernes no lo he dicho, pero bueno, se proyectarán los cortos de allí y se hagan la gala de entrega de PIMA. ¿Vale? Tendremos una atracción musical en directo. Gracias. 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 Gracias.